Ahí saco nosotros la página de Dexter TV y toda la bandera cumbiambera sonidera Vamos a mandar un cordial salón exclusiva para el pelón de Zacatepec, sonido el famoso Así es que viene, 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 viene para toda la bandera cumbiambera sonidera Dexter TV, transmitir el ambiente sonidero Ya va a verana, doblense Ya de pitufos, ya no se acompaña, los banditos hippies, de León buena guanta saliste, a Cholula llegaste Bienvenido, sonido pirata, lo dice el famoso Lalo, el pepino, el chato, ándale zorrita Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya, vaca, que se armen la rueda Eh, 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 vamos a bailarla Ya se armó la rueda Ándale, papá Ándale, mocho Ya está bailando el mocho Todos los chucos traviesos, traviesos locos Ya llegó la famosa tostía, la trecenta Lundo Para la pequeña Moni El Laker Monse La pequeña Rafaquita El Dillo El Tresas Aza de Bruno La deportiva 12M Sonido Pirata Sonido La rumba Los banditos infernales Ándale, papá Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbia, pera, solidera Eh, 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 vamos a bailarla Eh, 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 venga ese sabón Ya llegamos Todos los webbagis Ya nos acompaña Juan Carlos CDT Dilletón TNT El Cun Giovanni El Páquer El Ipan El Peque La Nena Jax Gane La chica maravillosa La Tóxica Liz La hermosa Dulce Chiquita Ana Llevo mi chamaco el Tóxico El Taxi El Servini El Shari La hermosa Arnett Chepitados Jamás igualados Cholulita la Bella Ya llegó el famoso Conejo TV Y somos la flaquita Liz Todos los caballitos dorados Toda la gente del papi chulo Hoy no más Ya llegamos Ándale bocho Vamos a bailarla Ya llegó la Cholondrina Te pido perdón a mi madre Adiós por mi vida loca El destino es representante Toda la raza loca Los niños sin amor Los tremendos niños brother La R15 Ricoreros cafeteros Escuadrón saca de pe Los primos mix Panchitos 13 Los reyes del sabor Mira no más Pura raza loca De puro corazón San Luis Bueno más Ya llegamos Ya llegó la Piesto María En San Dieguito Don Ancilla En el cielo cayó granizo En la tierra se deshizo Ya llegan los chavos breves De Chimino el fracking Carlitos Bosco De Sosa y Giovanni Grisobo Algonza El alien del teo En la doble S En la doble S Eh, eh, eh Vaya, vanga Vaya, vanga Venga ese sabor Ya llegó toda la banda Las Cacumbia Las Cacumbia Calle Huelcino El Pulgar Gavis Carla Chavita En Chollas Tortuga El maldito barrio San Dieguero Ándale a Taín El famoso Blamitas Las Cacumbia Hoy no más Que toquen todo el barrio Huiste En la quechen de flores Ya llegó el payaso La banda 35 Eh, eh, eh Ya nos acompañan Las cámaras de Pepe Junior Ya son con nosotros Grábale Dense Para Charlie San Grabiel Opa Esla Y Somos Lupita Imperiales del sabor Siempre con pirata Vaya, vanga Acabón ya llegó el medio metro Ya son con nosotros el medio metro En exclusiva La milita y que sea Sari La pequeña Sally La plaquita Liz Y su amor El famoso Conejo TV El Inque Miki Y el famoso Rubio Y su amor La Bombocito Eh, eh, eh Eh, eh, eh Toda la banda del enano Las malditas infernales Que bailan el medio metro Solito el medio metro Ahí mi medio metro Mira compadre Ya llegó su papá del medio metro Eh, 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 eh Ya llegó la reina del famoso Rodrigo Toda la familia La pisomanía Ya llegó el ando Cancilla Eh, eh, eh Bueno más Sabroso Con los dos dos cipis Pa' Rubén Equipi Para mi Fer yo la voz El famoso Crilly Vamos a bailarla Ven que ese sabor Concierto Sonideros CB Que ya nos acompaña Para mi Fer yo sonido Inolvidable Mi santo y el mascarado Compadre Ya sea con nosotros Las cámaras de Jorge TV Bueno más Tomando Bordolobos Tomando Bordolobos ¿Toda la quién? Tengo que buscar El grillo El grillo Mi sombrero Para la pisomanía Eh, eh, eh Hoy no más La hermosa Moni Y pon A la bombón Eh, eh, eh Bueno más Vamos a bailarla Ya nos acompaña Toda la bandera Cumbiambera Sonidera Ya llegamos Ya están aquí Toda la empresa máxima Ándale los ángeles California Casi Juanbo Que baile el enanito Bueno más Sonideros El Movimiento TV Ya llegaron los jipis Sale Pitufo El Mosco El Posquicho El Dali Daniel Magali El Chilín Sandy Sandía Lupita Ahí está Y toda la banda Que nos acompaña Cacagulo Tepec